años y medio, de 11 mil millones de dólares en la contabilidad que estaban llevando estas dos instituciones. Y no es que había fraude necesariamente, y no era el tema que mencioné anteriormente. La complejidad del sistema llevó a la impenetrabilidad de qué es lo que había atrás. Entonces vuelve casi imposible de leer, imposible de cifrar qué es lo que hay detrás de estas instituciones. Tenemos que repetir una pausa comercial, vamos a regresar, queremos tocar un poco más el rol del Estado, de la naturaleza, el juego de todas estas empresas, y la barraña que cada vez es más complicada, las formas de hacer dinero en todo esto, y veamos un poco lo que estamos viviendo y vamos a vivir en Centroamérica, en nuestra región. Ya regresamos, vamos a una pausa. Gracias. 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 llegar la crisis cuáles van a ser los coletazos al que va a tener es precisamente por esto porque no sabemos todavía todas las interrelaciones que hay hasta dónde van a llegar entre las instituciones pero si lo que estamos viendo es que el que lo hemos visto en europa cuando comenzó la crisis algunos han criticado a los europeos porque estaban fueron un poquito decían retirados de todo el problema como vean lo que está pasando en eeuu pero eso duró un par de días nada más inmediatamente lo golpeó a ellos yo creo que no debemos cometer en américa latina el mismo y en nicaragua el mismo error de decir esto no nos va a golpear por supuesto que nos va a golpear ahí la pregunta va a ser cuánto y cómo y qué debemos hacer para prevenirlo pero no decir y lo he escuchado ya muchos países no estamos aislados totalmente de la crisis lo que están haciendo eso están cometiendo un error porque si nos va a golpear y podemos discutir los canales de transmisión por donde nos puede golpear hablemos de ser un segundito yo quería tocar un poco antes de entrar en eso sobre él es decir estos debates de fondo que se están dando que hay que han sido obviamente catapultados por el por la naturaleza de esta de esta crisis no uno es la naturaleza del mercado que es lo que estamos hablando un poco el otro es un poco más profundo el rol del estado yendo hacia el primero pues la naturaleza del mercado qué tipo de mercado es el que estamos viendo ahorita porque vemos que incluso los reguladores que decía qué tipo de poderes tenían tenían los poderes adecuados podían prevenir podían no han sido capaces ni de detenerlo ni de prevenirlo entonces algo positivo que ojalá suceda de esta crisis pues de sacar es una revisión ojalá que imparcial creo que ya se está dando de qué tipo de regulaciones son las que hacen sentido incluso estamos invitando y cae a un experto en este tema pronto que va lo vamos a traer a la región para un evento regional para discutir precisamente eso y él estaba ha estado trabajando en esto por los últimos 15 años y uno llega a conclusiones que tal vez no son tan tan claras nada más para hacer una analogía cuando tenés siempre que tenés libertad siempre que tenés libertad de operaciones van a ver la posibilidad de tener accidentes para dar un ejemplo tal vez de para los televidentes pues de tráfico cuando se estaba construyendo la carretera granada de cuatro carriles yo dije pues hice el comentario esto va a aumentar los accidentes que hay en esta carretera y uno puede incluso hasta pronosticar cuántos accidentes van a ver ahora uno puede tratar de reducir los puede poner que se dio policía acostado rotonda señal señalización una serie de factores que tal vez lo que lo que queremos hacer es reducir el eso eso accidente y la magnitud de los mismos porque van a suceder van a suceder incluso cometemos errores y por ejemplo la rotonda que hay después de masaya que es un cusirama no lo he podido descifrar pero he visto ya varios accidentes ahí ya diseñamos algo mal una regulación mala vamos a aumentar la posibilidad de accidente eso ojalá que de esto salga una discusión objetiva técnica qué tipo de regulaciones necesitamos de verdad para tratar de reducir no evitar completamente estas crisis y reducir el contagio ahora en cuanto a rol del estado y rol del mercado algunos dicen bueno esto significa en la muerte del mercado y como eso bueno una vez el humorista americano que pasó por nicaragua y yo sé de paso de una vez que se se escurrió el rumor que se había muerto dice la noticia de mi muerte han sido muy exagerada creo que se está exagerando en el sentido por varias razones pues el primero es de que el mercado siempre va a existir y lo irónico es que el mercado financiero industria financiera ha sido de las industrias más reguladas en todo el mundo es difícil encontrar otra industria que te van a decir qué tipo de productos puedes tener qué tipo de capital debe de tener qué tipo de cuándo quiénes son los que pueden formar parte de una de para poner un banco para poner institución financiera y en algunos países hasta regular las tasas de interés se ha llegado a inclusive los mismos eeuu se llevó a ese a ese extremo y a pesar de eso ocurrieron crisis entonces no es necesariamente eso la la solución la única industria dice en eeuu que estaba tan regulada como la como la financiera han sido los hospitales y obviamente que tal vez no es un tema de más o menos regulaciones sino yo siempre mucho están argumentando mejores regulaciones los europeos tienen ese creo socialdemócrata no que dicen el mercado hay que permitirlo hasta donde sea posible y al estado hay que dejarlo actuar hasta donde sea necesario bueno pero veamos ahora bueno pero veamos a dónde ha ocurrido crisis no solamente ahora sino antes suecia finlandia todos los países nórdicos han tenido crisis crisis seria islandia ahora está teniendo una crisis de la primera magnitud inglaterra probablemente el mejor sistema regulatorio más fuerte del mundo ha tenido que intervenir algunos de sus bancos o apoyar algunos de sus bancos más importantes entonces otra vez países que han tenido sistemas regulatorios bien fuertes por una cantidad de años que han tenido básicamente problemas serios en su en su economía entonces entonces por eso es que yo planteo el tema de qué tipo de regulaciones que marco regulatorios son los que haces y esa discusión de de mercado versus estado creo que una discusión estéril en este contexto porque ya hay intervención del estado y hay intervención del mercado o ha sido mal manejada entonces otra vez con mi ejemplo pues de las carreteras no es una forma de evitar accidentes prohibir que la gente circule entre masaya entre entre manado y granada y así te aseguras que no hay embuso en que no sé si la del estado que no es eso va a ir y a reducir tampoco tampoco los los accidentes y a propósito bancos estatales han sido igualmente sujetos a la misma a la misma crisis que bancos privados por ahí no estamos viendo que estados unidos están a punto de estatizar algunos bancos si acaso amerita el caso no con el fede queriendo comprar algún banco pero está de acuerdo en esos rescates financieros como el de la eje qué tipo de precedentes sientan son buenos alguien dijo que el secretario del tesoro luego algo muy difícil dice hacer un plan que con el que nadie está de acuerdo nadie está totalmente de acuerdo y es cierto todo el planto un plan de rescate tan complejo como este tiene una serie de consideraciones que va a tener opositores tanto de la derecha como la izquierda de liberales de demócratas y todo el mundo va a encontrar decir en este plan algo que no le va a gustar pero entonces si es difícil encontrar una solución sobre todo como está como decía estamos entrando a una crisis cuyas dimensiones todavía no podemos determinar hasta dónde va a llegar en términos de precedentes digamos de este sí a alguien que el haber rescatado a eje a otras compañías no lo hicieron con limón brothers pero era porque precisamente estas compañías estaban esperando puede bien lo habían hecho con ver a estar en febrero que el estado interviniera ya sabían que estaban mal y entonces es decir aquí viene el tema y esa es una la razón de por qué hay regulación en el sistema financiero porque todo lo que diríamos es bueno si si alguien debe pagar lo que diría el sistema de mercado es que pague cada cual por los errores que cometió el problema es que si comete un error en un banco voy a afectar a los depositantes voy a afectar a los ahorrantes voy a tener un efecto en en tercero y eso es lo que debe tratar de evitar el estado y de que eso ese contagio básicamente a tercero habla habla de las regulaciones mal manejadas sí o bien manejadas sí como ministro de hacienda si estuviera en esta cartera ahorita qué recomendaciones haría como políticas vigorosas para prevenir para tratar de mantener pues a flote lo que tenemos bueno ahora en europa se está discutiendo precisamente el hecho que cada país enfrenta una situación ligeramente distinta entonces la por ejemplo y tanto mando medidas distintas en irlanda por ejemplo a pesar del movimiento se la coordinación a pesar de la coordinación pero por ejemplo en irlanda decidió primero el dar una garantía de los dos mil millones 487 mil millones recuerdo la cifra millones de dólares verdad de a todos los bancos del sistema para asegurar pues dar dar confianza entonces los ingleses entonces estaban los ingleses quejándose de por qué los irlandeses habían tomado esa medida pero además había un flujo de capital a lo que voy es de que las medidas van a ser distintas en cada país dependiendo de las circunstancias dependiendo de la solididad del sistema financiero yo creo que obviamente que en nuestro país no tenemos muchos de los problemas que tienen los países europeos los países asiáticos los estados unidos o los problemas que pueden tener países que están más integrados a la bolsa los sistemas financieros mundiales pero otra vez que nos va a golpear de alguna forma eso no es es inevitable pero qué recomendaciones digamos que retos tienen los bancos centrales de centroamérica ahorita como están trabajando primero yo diría como decía la crisis va cambiando día a día y el peor error que se puede cometer el que decía el que mencionaba anteriormente somos tan pequeños somos tan tan poco desarrollado que no nos va a afectar y meter la cabeza como el avestruz en la arena eso es lo peor que podemos hacer creo que lo que se necesita es comenzar a determinar cómo nos puede llegar el cómo nos puede afectar de y tratar de tomar medidas para cada una de esas de esas acciones déjame darte algunos ejemplos de cómo puede afectar primer lugar a través de la restricción del crédito que ya se está dando a nivel mundial ya que los bancos están a nivel mundial restringiendo crédito a muchas empresas incluso empresas multinacionales de alguna importancia pues algunos van a decir bueno qué importa eso para nuestros países por supuesto que importa que hay muchas empresas multinacionales que si antes decían pues recibiendo la matriz 100 y a la matriz le va a decir mira solamente te puedo dar 60 como la de costa rica ya está sucediendo 1.2 mil millones en proyectos hoteleros ahorita están parados y más incluso el del del fundador de la américa online que sí y eso es más a nivel local pero ya está pasando en multinacionales está pasando también compañías que tienen exposiciones internacionales que ya le están diciendo líneas de crédito no van a ser no van a ser renovadas en la banca es afortunadamente la banca nuestra estaba líquida y nos agarró en buen momento en este sentido no tiene mucha exposición la banca pues a líneas internacionales entonces por ahí no creo que venga el problema pero si puede podría venir y ojalá que no no siga ocurriendo esto en algunos clientes que puedan ser afectados por toda la crisis porque hay otro factor que no que no hemos tocado pero que va casi en paralelo es la disminución de los precios de commodities o productos primarios y la exportación si y las exportaciones si hay una desaceleración global que lo que dicen al mucho que está motivando pues la caída de los precios algunos que se endeudaron mucho para precisamente aprovechar esta subida de precios que hubo en el que ha habido recientemente van pueden salir muy golpeado y eso puede tener un efecto en otras en otros sectores y la capacidad de compra de los países meta de estas exportaciones también es correcto puede decir nosotros tenemos básicamente dependemos de qué sector dependemos del turismo que probablemente va a ser de los sectores que que más rápidamente ha sido pues impactado y la gente va a viajar mucho menos maquila otra vez el impacto va a ser distintos diferentes sectores dependiendo a quiénes exportan pero obviamente que ya había sido golpeada el todo el sector maquila y probablemente lo siga sigue siendo golpeada el sector agrícola que nos estaba rescatando pues en este sentido porque estaba tomando auge si los precios de agrícola siguen cayendo que ojalá no suceda eso también nos puede nos puede afectar pero estamos viviendo una situación extremadamente volátil por eso decía de que meter la cabeza en la arena es decir no nos va a afectar en lo peor que podemos hacer y las medidas tienen que responder a lo que está a lo que va a suceder en cada país y adelantarse un poco a posibles escenarios que puedan ocurrir en alguno de estos países para por ejemplo en los impuestos para que la gente funcione a la recaudación no necesariamente pues no necesariamente el tema de los impuestos es otra y ya es otra es otra discusión y no quisiera pues de que como dicen algunos pues el dicho de iglesia que las malas leyes perdón tiempos difíciles o casos difíciles llevan a malas leyes pero que lo mismo se puede decir de estas situaciones o sea que crisis son a veces mala pueden llevar a muy malas políticas de tomar medidas supuestamente temporales en una crisis en temas como una reforma tributaria puede tener efectos negativos en el largo plazo los jefes de estados centroamericanos estaban reunidos esta semana en honduras y estaban pidiéndole al besia de que solicitara líneas de créditos millonarias para sus bancos centrales para que así que ayuden obviamente que lo que se quiere es básicamente tener suficiente liquidez para poder responder a muchas a muchos escenarios que puedan suceder y ahí si necesitas por ejemplo si hay efectivamente sucede lo que estábamos hablando una restricción de crédito en algunos sectores a nivel internacional bueno quisiera tener liquidez a nivel de países pero la pregunta es del besia de dónde va a sacar los fondos y si yo no creo muy realista pues de que esto se puede dar se puede dar ahora pero pero sí creo que lo positivo es comenzar precisamente a hacer a revisar estos escenarios a revisar estos efectos y que seamos lo menos afectados y tratar de adelantarnos a la circunstancia y no reaccionar y no meter la cabeza en la arena como la ves tú estábamos también viendo de la hay una reunión se están dando reuniones en washington ahorita entre el fmi el banco mundial bancos centrales europeos incluso hablando de que hay que salir con una nueva arquitectura financiera global nuevas leyes nuevas regulaciones pero también ver cuáles son las instituciones que están obsoletas cuyas reputaciones también han sido descompañadas por la mala reacción incluso estaba hablando de incluir en el g7 a nuevas economías pues como la india brasil y ver también lo de los paraísos fiscales que es donde es también otro tema no que tiene que ver con la tecnología que para tocado ha tocado muchos temas pero tal vez para para resumir como decía ojalá que de esta crisis sacando algo positivo pero yo siempre soy optimista y trato de buscar las cosas positivas pero ojalá que salga de verdad una revisión de cuáles son las políticas y regulaciones que si hace sentido que estructura financiera hace sentido para mi gusto por ejemplo toda esta maraña financiera era demasiado compleja demasiado impenetrable y yo creo que no me gusta hacer pronóstico pero si hiciera uno creo que vamos a ver una mayor simplificación del mundo financiero y lo que tú mencionabas la arquitectura internacional se ha vuelto demasiado compleja y otra vez viniendo el campo financiero lejos de estaría yo de proponer de ahora que que paremos la innovación financiera pues de que ha dado tanto beneficio pero mucho cuidado es como tener como decía yo como tener un ferrari en manos de un quinceañero que no sabe manejar es extremadamente peligroso el problema no es el ferrari el problema es dárselo a quien se lo damos y cómo se maneja entonces ahí podemos meternos en problemas creo que parte de la historia es básicamente eso hemos estado manejando instrumentos financieros muy complicados muy sofisticados sin entender cómo funciona sin entender cómo se maneja un carro deportivo básicamente sin sin tener un un conductor muy muy entrenado perdón de las oportunidades en tiempos de de gracia pues en un tiempo difícil eh alguien me decía pues que con crisis o sin crisis la lógica siempre es la misma comprar barato para vender caro no y que en este momento decía warren buffet el otro día el valor del dinero del efectivo es muchísimo mayor que en cualquier otras condiciones bueno nicaragua y el mismo gobierno estaban diciendo bueno ahí ahorita estamos viendo que hay eh eh perspectivas de inversión grande el turismo supuestamente está eh todavía pues mostrando buenos índices será que estamos ofreciendo en realidad oportunidades para alguien vía a una una compañía que vende bienes raíces aquí diciendo señores retirados americanos vengan a vivir aquí en momentos de y y